Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Resident Evil Outbreak, estamos aquí junto con M15 Gameplays. Hola a todos. Y vamos a hacer el escenario de El Nido, que muchos nos habéis comentado que es uno de los escenarios más complicados. Yo no creo que lo completemos, pero bueno, vamos a probar. Yo como os digo, no creo que lo completemos a la primera, como nos ha pasado en los niveles anteriores, pero bueno, para un primer contacto, a ver qué tal se da. Así que, let's go. Sí, sí. La suerte está echada, vamos a ver. Que este hospital es el mismo del 3. Que, espérate un momento, ahora al inicio no hay problema, entonces voy a ver el inventario, a ver cómo funciona el doctor este, tío. Tengo aquí un set médico. Ahí puedo hacer con las hierbas. Tengo que usar las hierbas. O sea, que las hierbas, déjamelas, las pillo y hago mezclas yo. Tengo que ir a entrar notas diciendo que el hospital no tiene corriente. No me dejéis solo. Hay que ir primero a esa sala. Hay que ir primero a esa sala porque es donde sale este tío restableciendo la corriente, entonces ya ahí podemos coger el ascensor. ¿Sabes? Sí. Y en cuanto cojamos el ascensor, al bajo uno. Eso es. Vale, vente. Yo no llevo arma ahora mismo, ¿eh? Yo sí. Así que a correr. Ay, Dios mío, ¿eh, tú? El hospital del coronavirus. Ay. Ay, mira, voy a pillar el cepillito este mismo. Vale, vente. Vale, por aquí abajo es donde está luego el ascensor, ¿no? Eso es. Entonces entramos aquí, aquí... Esta es la parte en la que me he perdido yo antes y no veía aquí que estaba esto. Aquí seguramente haya un documento que es el que has visto tú antes, ¿no? Este de aquí, míralo. Este. Sí, ahí está el doctor. Ese es el documento que... Justo, mira. Landing space, room, 2, 103, channel, drainage. Sí, pero yo... Voy a hacer una foto de esto, tío. Básicamente, ¿qué es lo que hay que reparar, no? ¿Qué falta por reparar las tuberías, dice, no? De la segunda planta. Sí, repren plan, switch, panel, main entrance, 3F landing space. Pues nada, ¿sabes? Ahí está el doctor S. Y el doctor S. Y por ahí se puede ir. Claro, porque tiene primero que reparar el ESO. Pero no entiendo por qué ahora no lo reparan. Creo que va ya, ¿no? No, había que ir a la otra sala. Hay que ir primero a la otra sala, ¿no? Vale, pues vamos. Sí, hay que hacer... Pues espérate, porque está ahí ahora justo en la... Claro, hay que ir primero a la otra sala, porque la otra sala es donde sale el hombre gusano ese. Vale, pues la otra sala es esta. Vamos, a ver. Y aquí es donde hay una hierba, a ver. Yo cojo la hierba y... Sí, la... Hago un mix. Acabo de hacer una pastilla. Muy bien. Ah, mira, hago... Mira, pillala. Hago cápsulas de antídoto, ¿tú? Para el contagio. Hostia. Es buena. Y aquí hay un spray. Vale. Vamos por aquí. Aquí en estas salas donde salía ya el pavo de los gusanos. Vale, y aquí está el documento, que creo que es el que has leído tú antes de la contraseña. Aquí estaba la planta, tú. Acuérdate. No, este es el del diario. Ah, vale. Abajo está la planta. Vale, vale, ok. Voy a pillar esto. He oído una hostia. En mi casa, que yo no sé qué coño ha pasado. El armario ese, míralo a ver qué había ahí, tú. Que no me acuerdo qué había. Te das miedo porque va a salir el bicho ese. Una pistola. Vale, pues vámonos. Corre, sal de aquí ya. Me voy. Primera en la frente. Madre mía, ya me ha dejado herido tú. Vámonos. Vaya tela. De una. Acojonante. Es que lo vas a... A ver, vas a gastar balas. Es que me da cosa disparar contra este pavo, porque es que la chupa, tío. Que no, que no. Es que es inútil. Es que hasta que se stunea un poco... No, pero es que me ha dejado sangrando. Ahora me curaré, supongo. Vale, es que cuando te muerde el bicho este, te deja sangrando, por lo visto. Y delante... Veo... Es aquí. Ahora se entra aquí. Y es donde se ve la animación esa. Me extraña. Y ahora hay que coger el ascensor. ¿A qué piso? Al 1. Al B1F. Vale. Pero los zombies ni se levantan todavía, tío. Este hombre, anímate, haz algo. Ah, mira, con la... Con la... Ya se me ha ido. Con la hierba roja, hago pastillas para quitar el sangrado, tú. Ah. Vale. Y ahora este hombre... Vale, pues ahí detrás hay un spray, ¿eh? También. Deberías pillarlo. Sí, espérate que el bicharraco se me deje. Porque va a estar ahí. Da igual, si te deja sangrando, llevo yo para quitártelo. Igualmente se te quita con el tiempo. El problema es que te sigan zombies, que vas lento, ¿sabes? ¿Qué susto me ha pegado, tío? Es lo que sabía que salía. Está más fuera que dentro el pago. No, en realidad está dentro, pero dentro del bicho. Vale. Entonces... El spray lo has visto donde está, ¿no? Sí. Ok. Pues go. Ah, mira, si no está de más. Rápido. Baja, baja, desgraciado. Le doy la equis. Vale, perfecto. Lo tienes, ¿no? Sí. Vale, métele un tiraco a este en la frente, que lo tumbes de espaldas. Y ya nos vamos. Ahí está. ¡Pam! Rápido, vámonos. Ah, no cayó, tú. ¡Pam! Pues otro. Otro. ¡Pam! Venga, que a lo mejor mueres una de estas. Ahí, ahí, ha palmado ya. Están duros, ¿eh? Joder, qué chaval. Y he cargado los tres disparos, ¿eh? Vale, vámonos. Y ahora ascensor. Más que un doctor, pareces Tony Stark, tío. Ya. Creaste una armadura y salimos de aquí, ¿eh? Joder. Viene, ¿eh? El tiro, vámonos. ¿Ahora qué piso era? B1F. Ok. Y aquí, ¿qué era lo que había que hacer? Lo de los códigos, ¿no? Sí. Hay que ir al... Al cuarto este enfrente no es. Cuidado, están cayendo ya las babosas, ¿eh? Por ahí. Corre, 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 corre. No, esa no es. Esa es la de la... Esa es la de la... Tarjeta. Es esta de aquí. Tiene que ser esta de aquí atrás. Si ponía que era por ahí. Esta, esta de la derecha. Esta, esta, esta. Justo esta. No la había visto. Uf. Vale. Códigos. Sí, el problema es que se vienen, ¿eh? Ya ves. Vale, venmelos diciendo y los meto yo a toda leche. Vale. ¿Ya? Voy. Dime. 3, 5, 5. 5. 5, 5, 5. Sí, 3, 5, 5, 5. ¿Qué está el bicho, tú? Incorrecto, dime, dice tú. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera de esos. 5, 3, 15. Voy. Te entretengo yo. 5, 3, 15. Ese. Ese sí. Ese ya está. Y mete el mío. Vale, ¿cuál es? 0, 9. 0, 9. 30. Mierda. Mierda. Dios tú, chaval. Mierda, tengo una babosa y no me deja ahora. 0. Estoy esquivando. Oh, ahora. 0, 9. 30. Ya está. Vámonos. ¿Algo por la puerta? Eh, sí. Hay aquí un spray, eh. Pero bueno. Ya si hace falta luego volvemos. Vámonos. Vámonos. Ahí, ahí. ¡Uy, Dios mío! Sal por la puerta, de agresión. Que no me salía el pavo. Qué asco de bicho, tú. ¿Y ahora? Vale, ya está abierto el segundo piso. Y... Eh... La babosa, tío. Vale, vente. Ahora está abierto el segundo piso. Ay, vamos al tejado. Al tejado. Vale, Rufthup. Vale, vale, vale. Vamos al tejado, cojo el subfusil. Esos son balas de tu pipa, creo. Las negras. Bueno, cuervos, tú. El subfusil lo va a tener el poli este. Vente para acá, tú. El poli de allí. Rápido y vámonos. Eh... Me dice que tú, Ruf. ¿Qué te dice? Sí, sí, lo tienes al lado. Lo he soltado al lado. Vale, lo ha soltado, lo ha soltado. Tienes espacio para dos hierbas, ni de coña, ¿no? No, no tengo espacio ya para nada. Dejado la pastilla. Bueno, ya sabemos que aquí hay hierbas. Vámonos. He dejado la pastilla, ¿eh? Lo he dejado. Vale, vale. Vale. Vale, y ahora hay que ir al... La tarjeta, ¿dónde estaba? En el 1F, creo que era donde estaba. ¿En el 1F? Sí, claro, porque el 2F no estaba desbloqueado hasta ahora. Vale. Oh, no, al 2F. No, el 2F lo he desbloqueado yo ahora, con el código. Vale, pues he que ir ahí, entonces, ¿no? No sé. Ya que estamos aquí, pillamos la tarjeta y ya está. ¿Qué es esto? Aquí no hemos estado antes, tú. Doctor Station, ¿estás? Sí. Vámonos, vámonos. Media vuelta porque está el bicho, ¿eh? Hostia, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre. Ahí hay una puerta también, ¿eh? Tú, que no abre. ¿Cuál es? 2F. ¡Tú, que he salido! No, ¿por qué sales? No lo sé. Da igual, da igual. Estás en el 2F, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro, porque le daba el 2F en lugar de con el círculo con la X, tío. Y la X es como se cancela. Me he marcado un GG, pero vamos, en toda regla. Vale, estoy en el 2F, ¿eh? Y aquí hay un código también. Aquí estaba la tarjeta, está ahí en Nurse Station. Vale, ¿la tienes ya? Voy a cogerla, está entrando el PAW. Vale. Aquí es donde estaba la tarjeta, ¿no? Si no recuerdo. Sí. Y me acaba de venir el PAW, tú. Tengo la tarjeta. Vale. Vale. Salgo, ¿eh? 4105. Quédate con ese código, tú. 4105. 4105. Voy a pillar el spray. Tengo la tarjeta. Y salgo, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy en el 1F. Pero tú bájate al último piso, donde la tarjeta, y voy yo ya. Que me he metido aquí en una sala a ver qué hay. Vale. Y he llegado al hall, tú. O sea, voy al B2F, ¿no? Eh, sí. No, donde estaba, al sótano. Donde estaba esta con la tarjeta. ¿Qué te has equivocado tú de puerta? Sí, sí, al final del todo, el B2F. Estoy ya. Vale, voy. Mamma mía, tío. Te espero aquí recargando. ¿Cómo llevas lo de la infección, tú? 29. Vale. Pues yo puedo hacer para que te baje. Y llevo el subfusil también, ¿eh? Dios mío, qué solitario estoy, tío. Un zombi bloqueándome el ascensor, tío. Vale, voy. Aquí viene el pavo. ¿Qué piso era? B2F. Vale, voy. Estoy ya. Acá, reader. ¿Por qué no me deja...? Uh, le tengo aquí enfrente. GGs. Vale, voy, ¿eh? Tienes que darle a la tarjeta y a usar. No me deja. Pásamela. ¿No es de aquí o qué? Yo creo que no es de aquí. Es del level 1, tú. Pone. Espera. Espera. Pasa aquí. No, no deja, ¿eh? Es del level 1, tú. Pasa, pasa, pasa. Que viene. Vaya, bústima. Vale. Vale, pues entonces vente. Vente a donde estaba yo antes. ¿A cuál? Era en el 1F, ¿no? Doctor Scission. Sí, justo. Vale. Vale, o sea que esta tarjeta es para ahí. Pasa del zombo. Por aquí. Por aquí. Vale. 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 Y aquí, cuidado, porque hay babosas por el suelo, por esta puerta de aquí, y llegamos al hall. Y aquí en el hall, ni idea. Te he dejado un diario que no sé para qué es. El diario de la enfermera ese. Y aquí en el hall, ni idea. Me ha gustado eso. Mira, y aquí. Ostras, ya está aquí otra vez el pavo, colega. Pesado, tío. Quita mierda. Me dejó herido, ¿eh? Vente por aquí. Nada. Vámonos, vámonos. No, por ahí nada, por ahí nada. Ay, madre. Ahí te he soltado. Corre, corre, corre. ¿Puedes? Sí, sí, ahora se me irá el sangrado. Pilla el documento ese que hay ahí, a ver qué te dice, tú, en el banco de la izquierda. Mail nurse diary. ¿Qué es esto, tío? Si aquí no hay nada. Va a haber que coger un fusible de abajo, tú. Que creo que lo he visto antes. Ya te voy a combinar. Me la aspiro de aquí, ¿eh? Vuelvo a la oficina. A ver si me puedo quitar el sangrado este, tú. Joder, chaval. No me lo puedo creer. Me ha dado sangrado a mí. Y me vuelve a dar. Ay, tío, de verdad, ¿eh? Vale, ¿cómo vas de vida? Sangrando. Vale, pues la hierba esa debería quitártelo. Si no te quita el sangrado, tengo yo una pastilla. ¿Te has metido a la hierba? No. Vámonos, tú. Cuidado que hay sanguijualas aquí en el suelo. No, me pone que estoy sangrando todavía. Vale, pues te doy la pastilla y te la metes del tirón. Me pone nervioso que esté persiguiéndome todo el rato el pavo de detrás, ¿eh? Vale, pilla esto. Rápido, rápido. Mierda, me viene el zombi. Lo he pillado. Ya está. Y justo se deja tú de sangrar el pavo. ¿Has cogido lo que te he dado? ¿En serio? Creo que sí. ¿Y ahora para dónde hay que ir? Ahora, pues por aquí. Y se trae el transporte al chaval. Dale, dale. Vale, vámonos, vámonos. Rápido. Ascensor. ¿Era para dónde? Ahora, ¿dónde estaba lo del panel de control? De los códigos. B2F, ¿no? ¿B2F? Sí, sí, sí. Vale. Aquí es que creo que he visto antes un fusible o algo, tío. No lo sé, loco. ¿Eh? ¿Dónde estamos tú? B2F. Pero esta puerta no era así antes. ¿Tú crees? ¿No te acuerdas que hemos entrado antes por esta puerta? ¿Tú crees? Sí. Que era donde estaba el... Lo de los códigos que he tenido que meter yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy perdiendo, ¿eh? Sí, tú. Rápido que está aquí el bicho. Ya, no, aquí no es, ¿eh? ¿Dónde era lo de los códigos que he metido yo antes? ¿En el 1? No, en el 1 es lo del doctor. Yo qué sé, tío. ¿Qué queda? El 3 no hemos estado, ¿no? Bajo 1F. Bajo 1F es. Vale. Aquí sí. Vale, a ver. Tú. Entonces la tarjeta será para el bajo 1F, no para el bajo 2F. Claro. Es que hay dos estas de... De contraseñas, tío. Tú, pues métela en el 1... Métela aquí fuera. Está lleno de babosas, tío. Es que el propio ascensor es un puzzle, ¿sabes? ¿Ha salido? Sí, salgo ya. ¡Hita mierda de bicho! ¡Dios! Vámonos, vámonos. Corre. Claro, es que el propio ascensor es un puzzle, tú. ¿Sabes? O sea, tienes que bajar al 2F para que te salga el 1F. Una cosa muy rara, tío. Yo no sé qué ha pasado. Vale, mete la tarjeta ahí. Vale, ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Tírate. Joder, chaval. ¡Ay! Vaya, hostia, me acabo de meter. Zoma, ¿eh? Vale, sin arma. Joder, tío, que me vienen. Me vienen todos. Corre, 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 corre. ¡Hostias! ¡Quieta! ¿Y ahora? Recto, recto, recto. Claro, esto es lo que hay que reparar, tú. ¿No? Yo qué sé, tío. Yo ya me he perdido. Otra vez, para variar. Vale, eso es para... Yo puedo hacer para quitar la infección, ¿eh? De hecho, voy a hacerme una. Y me la voy a tomar. ¿Aquí abajo? Deja de ir la tarjeta. La he tomado, pero no sé si me ha bajado a mí aquí la infección, ¿eh? Yo creo que me la mantiene, más o menos. Asco de sanguijuelas, tío. Aquí hay algo, tío. A lo mejor la tarjeta de la... Pazlock key. Vale. Una tarjeta, tío. O sea, una llave. Madre mía, ya es que me la he metido a la sanguijuela, chaval. La has visto, ¿no? No lo he venido. Aquí abajo no viene el pavo este, tío. No hay ningún conducto. El que pueda venir en una zona segura del... ¿No? Parece un chico. Voy a pillar esto. ¿Aquí abajo qué es? Esa es la tarjeta que he dejado yo ahí, que yo creo que ya no sirve. Nada, nada, nada. Vámonos. Espérate que recargo. Vale, vale. Estoy al otro lado de la puerta, ¿eh? Vale. Justo se me cierra la puerta en la cara, tío. Señor. Vale, buena. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Al B2F, ¿eh? Cuidado que escuchaba otro zombie por aquí, ¿eh? Míralo, está aquí detrás. Cuidado. Se levanta al otro. Vámonos. Corre. Corre, corre, corre. Me curo, me curo. Vámonos. Vale, voy a hacer... Llevo esto. Corre. Aprovecha que justo aquí cae el pavo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dios? ¿Qué has hecho? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iba yo hacia la puerta y de repente te voy a ponerte así en plan... No, por aquí no vas a salir, ¿sabes? Mierda. Madre mía, tú. Te has cagado, ¿eh? Mierda. 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 ¿Qué haces? Bueno, B2F. Go. Tío, esos pisos que quedan ahí espero que no sean para... ...encontrarlos. O sea... Vale, y aquí es donde va a haber que usar la llave, ¿no? ¿La llevas tú o la llevo yo? La llevo yo. Espera. ¿Pues no? No deja, ¿eh? ¿La llave? Ah, puede que aquí. Espera. Vente tú. Vente hacia atrás. Vale, vale. Vienes, ¿no? ¿Dónde el ascensor? Sí. Es posible que sea aquí. Vamos a ver. Vale, justo. Hay que ir hasta la puerta. Sí, está aquí. ¿Y aquí qué? Pasa, pasa. Ah, vale. Eso, para un panel de control, ¿no? Puede ser. A ver. Vale, ¿puedo poner la temperatura más alta o más baja? Me dice... ...que la ponga alta, baja o que la pare. Tú... Es que se le puede atraer al bicho ahí... ...poner la temperatura en alto y matarle, tío. Amiguito. Vale, pues... Hay que ponerlo... ...hay que poner aquí... ...blood pack. Vale, y aquí... ...pero ¿dónde utilizo la llave? Bueno, no lo sé. De momento aquí no es, tío. Vale, pues a ver, está, eh. Viene. Ahí viene. Vale, hay que atraerlo. Hay que meterle aquí. Vale. Y ponerla en alto, ¿no? Y ponerlo en alto. Vale, ¿ha entrado? Sí, está ahí, pero no entra. Vale. Sí, sí, entró. Rápido. ¿Lo pongo en alto? Sí, pero... Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Alto. Rápido. Ya está. ¡Oh! ¡Qué buena! Frito, ¿no? Vale. ¡Qué riquín! ¡Qué jodan, bicho inmundo, asqueroso, feo! Todo el rato siguiéndonos. ¡Qué pesado! Este es como en el 2 no había un enemigo así también, tío. Ni idea, tú. En las alcantarillas hay unos parecidos. Es que había un resident que había que hacer lo mismo que esto. A ver tú, porque el tío ha soltado algo fijo, eh. Míralo, míralo. Hay algo aquí en el suelo. Vale. Dice que la tarjeta está muy caliente. O sea, que vas a tener que enfriarlo. Vámonos. La has pillado, ¿no? No, no, no. No me deja porque dice que está muy caliente. Hay que salir y ponerlo en bajo ahora, ¿no? Supongo. Low. Nothing happens. ¿Y si le pongo un stop? Sí, sí. Yo escucho tú, eh. Que... No, no. Déjalo en low. Bueno, a lo mejor ya vale, ¿no? Sí, ya me deja cogerla. Vale. Tarjeta del nivel 2. Entonces, ahora con esto... He soltado ya ahí un antihemorrágico de esos, eh. ¿Llevas tú también la llave de padlock? Esa. Sí. ¿Y por qué? ¿La suelto yo o la sueltas tú? La suelto yo, venga. ¿Por qué llevamos...? ¿Se ha dupeado o qué? Es que... Y la tarjeta igual, eh. Salen dos tarjetas de nivel 2. Acabo de dar cuenta. ¿Y qué tiene aquí el tío? Ah, la otra tarjeta, vale. Vale, vámonos. No sé, a lo mejor es para eso, para que puedas ir tú separado o algo, no sé. Vámonos. Madre mía, tú chaval, hemos derrotado al pavo este. Entonces, ahora hay que irse a la... Cuidado la... Sí, pero babosa sigue habiendo, eh. Ya. Es que es que vaya a esquivar el agua a la babosa de vez en cuando, tío. Sí, la haces el Ronaldinho, eh. ¿Ya ves? Vale, entonces ahora esta tarjeta será de aquí. Vente. ¿Y el padlock este, tío? Pues no, tampoco. Entonces es de aquí. Míralo, es de aquí. Vale, abierto, eh. Vale, entrada subterránea. Vale. Mira, más balas. Tienes ahí más balas, eh. Vamos a tener que usar... ...el padlock aquí, tío. Mira, claro. Vaya al final. Hang on rounds. Aquí, ¿no? A lo mejor para desbloquear el barco o qué. 75 balas llevo, tío. Dale ahí tú, a ver si es para desbloquear el barco. Aquí, en la cadena de aquí. Si la tenías tú de todas maneras, ¿no? No, yo no la tengo la llave. Efectivamente. ¿Nos vamos en barco o qué? No sé yo, eh. Se viene aquí, tío. El jefe final seguro. No sé yo, no sé yo si me he de fiar esto, eh. Espérate, espérate. ¡No! Hostia, pues le he dado. ¿Qué ha pasado? No, que quería ver a ver si había alguna manera. Sentarse a este bicho. Sí. Sí. Estampándonos. Madre de Dios. Qué bien. Una babosa gigante, tú. Vale. Bueno, tú tienes 70 y cuántas balas Corre, hacia atrás Ay, Dios mío Vamos a tener que atraerla hasta algún lugar Donde haya algún explosivo o algo, tío Bueno, mientras sea así de lento ¡Ah, no! Dispara arriba ¿No tienes que disparar la pálvula del techo? A ver, prueba a disparar Vale, sí Vente Pero es que están aquí Están aquí las pálvulas O sea, no... El bicho no se mueve de allí, ¿eh? Pero se mueve A ver, yo voy a tirar hacia atrás del todo A ver qué hay A ver, atrás del todo hay un bidón de gasolina Como he visto Ay, mira, hay una esta verde Que me voy a hacer un... Un este para la infección Claro, aquí es donde hemos pillado el barco ¿Ves? Este bidón de gasolina Si le disparas Explota y le matas Pues hay que... Debenía venir el pavo Hay que intentar... Hay que intentar atraerlo de alguna forma Pero no se mueve Ataca, pero no se mueve ¿En serio, tío? ¿Se ha quedado peado? Ahora, 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 ahora Ahora sí se movió Vale, vale Ya se está moviendo, ¿eh? Se mueve, se mueve Voy hacia allá Con el detrás, ¿eh? Madre mía, tío Vaya bicho Hola, 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 hola No sé si esto le da daño, ¿no? Vale, ahí se para Vale Vale Buena Sí, sí, parece que le hace pupita, ¿eh? Es que ese ataque, ¿has visto? Te lanza ese ataque bajo el agua, tú Vaya, por Dios Otro, otra Cuidado Hay que acercarse No tengo nada de depuración, yo Yo llevo, yo llevo, ¿eh? Si estás mal Yo... Oh Cuidado, cuidado, cuidado Estoy en caución, yo ¡Uf! Joder, macho Pero si es que no se ve Vale, ¿cómo vas? En amarillo Vale, viene, 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 viene Aquí has dicho que esto explotaba, ¿no? Sí Vete para atrás Ah, o tú Que es que se queda encima del agua Y aún así te quita vida eso, ¿eh? Ten cuidado A ver si te vas a matar Cuidado, cuidado, loco Lo has hecho pronto, yo creo, ¿eh? Tú, me has reventado Me has reventado Literal Levántame, levántame del suelo No te veo Círculo, círculo ahí Vale, vale Ya está, ya está Vale, estoy curado Deja que venga hacia acá Deja que venga hacia acá Y ya disparas el bidón de gasolina Sí, pero es que no viene Espérate, ahora me acerco yo a... A traerlo Me lo enfoque, tío Ir hacia atrás ¿Qué? Ahora se ha puesto a hacer ese ataque mazo, tú Ya He dado antes de tiempo, tío Pensé que ahí era una explosión más grande Esa puta mierda Vale, vale, eh Ya viene, tú Me voy a ir rojo yo, eh Atrás, hacia atrás, hacia atrás Corre, corre Te doy un spray aquí Vente hacia aquí Y te lo doy ya Y ya Vale, se ha quedado parado No viene No, es que Hace el ataque ese Cuidado, cuidado, cuidado Ahora ni acercarse No viene, tío Ahora ya Otra vez Otra vez hace el ataque No Qué boss más aburrido, tú Me cago en todo Cuidado, cuidado Cuidado, tú quédate atrás Tú quédate atrás Aunque se acerque uno, ya vale Es que no viene, tío Vale, ahora creo que Se va a ir moviendo Ahora, ahora, ahora ¿Viene? Sí, sí, sí Pero espera, espera Me preparo para ir para el este Hasta que no le tengamos aquí En el borde, nada Bien, eh Hasta que no le tengamos aquí Acorralado En el límite, nada Cuidado, cuidado Que va a dar Dispara Dispara Buena Qué boss más pesado, chaval Tío, eh Si le hubiera dado la tubería bien Habría muerto antes Pero claro Qué boss más pesado, tú Ok Pues ahora supongo que es por allí, ¿no? ¿O qué? Supongo Y lo que no entiendo es para qué era el agua del techo Para a lo mejor ralentizarle un poco O hacerle daño Más todavía Ralentizarlo más, tú Mucha mierda de boss En realidad, sí Al final son peores los bosses que los enemigos normales Tío Sí, los zombies son más chungos, eh Vale, ahora aquí hay fuego Vale A ver si ahora no nos dejan pasar por aquí Pues hecho, ¿no? Tercer nivel completed He pensado que nos íbamos en barco Y yo Ah, mira, esto es como la historia de cómo se escapó del hospital el doctor este, ¿no? Claro O sea, en verdad La primera El primer escenario es Cómo se escapa el poli El que llevabas tú El segundo escenario es Cómo se escapa La chica de la mochila Que era la que llevaba yo en el anterior nivel Y el tercer escenario, que es este Es cómo nos escapamos con el doctor Básicamente Eso parece Madre mía Ok Bueno, pues lo hemos conseguido, ¿no? A la segunda A la segunda Así que, ya sabéis, gente Os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal si no lo estáis para amor De este juego Morres en Evil Eye en general Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ¿no? Lo hemos pasado un poquillo mal, ¿no? Un poquillo mal Sí Un poquillo solo A ver qué tal en el siguiente nivel En la gente un saludo a todos Y hasta la siguiente Hasta luego, chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!